¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol & Fan. Bueno, pues una buena noticia que parece que podría confirmarse en cuanto salga Zidane con la lista de convocados o tras la rueda de prensa de esa previa frente al Getafe con la lista de convocados en la que podría aparecer un rejuvenecido y recuperado Eden Hazard. Bueno, lo he rejuvenecido, lo digo un poco por hacerle un favor, pero que no se venga arriba, que eso está por demostrar. Pero bueno, en cualquier caso es una buena noticia, me alegro mucho de que el belga pueda volver a una convocatoria. Como digo, está por confirmar, o sea, no me entendáis mal, no quiero decir con esto que lo de Hazard ya esté hecho. No, no, vamos a ver, ha estado entrenando desde hace ya tiempo, incluso antes del Liverpool. El jugador parecía muy preparado, el jugador parece en plena forma, está con el grupo, o sea que no hay razón para pensar que en un contexto de una plaga de bajas como la que tenemos que no vaya a entrar en la lista de convocados, pero podría no darse, ojo. Pero bueno, todo pinta a que sí, a que está recuperado, a que está animado, a que va a entrar en la lista de convocados y que ya tendría que venir una hecatombe para que no entrara. Así que bueno, pues ahora lo que queda saber es cómo responderá en el campo, porque además si entra en la lista de convocados, en mi opinión, Hazard va a ser uno de los grandes atractivos a poder ser para ver precisamente en el partido contra el Getafe, porque al fin y al cabo, daos cuenta de que el esfuerzo, o mejor diría, el sobresfuerzo, diría yo, que han hecho Benzema y sobre todo Vinicius, Vinicius y Benzema, los dos delanteros, pues invita a pensar que quizá Hazard pudiera salir incluso de titular para darle un pequeño reposo a Vinicius o, por lo menos, a Benzema, a alguno de los dos. O si no sale de titular, pues que a lo mejor salga en la segunda parte, unos minutos o lo que sea. Pero en cualquier caso, siempre será una buena toma de contacto para el jugador belga, una buena toma de contacto también para Zidane, para ver a su jugador, para ver cómo está. Y yo qué queréis que os diga, las sensaciones que tengo con Hazard, sinceramente, son las de, bueno, mira, no nos queda otra, el tiempo ya no vuelve, es decir, no podemos volver atrás a enmendar lo que ha ocurrido, al Madrid le ha ido bien, sin poder contar con Hazard, así que, ¿por qué no los madridistas lo que hacemos es mirar hacia adelante, animarle, apoyarle, jalearle para que el jugador se sienta lo suficientemente a gusto como para sacar su mejor versión? Es decir, si es que no perdemos nada, es gratis. O sea, podemos cambiar un poco de mentalidad, animarle, decirle, venga tío, vamos, que, que... Daos cuenta que tenemos muy poco que perder, porque ya menos de lo que ha dado es imposible, pero tenemos mucho que ganar, es decir, si Hazard al final se anima y se viene arriba y tira para adelante y sale adelante y, joder, al final es un tío que ha sido un pedazo de jugador, ¿me entendéis? O sea, que si encima lo añadimos a este Real Madrid, pues oye, tanto mejor, ¿no? Vamos, es lo que entiendo yo, no sé qué pensáis vosotros. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, futuro fan.